hola bienvenidos a mi canal nuevamente hoy les quiero mostrar una rutina básica de limpieza pero voy a agregar hoy una rutina que no la hago diariamente ni semanalmente la hago por lo general dos veces al mes que es limpiar los vidrios voy a limpiar los vidrios de todas las ventanas de mi departamento con un producto orgánico por supuesto siempre promuevo la marca Amway Home que es con cero tóxico y también empezando a preparar un poco la casa alguna limpieza profunda y preparando el balcón para poder recibir la primavera de a poquito ya van a ver en un vídeo que voy a sacar para el 21 de septiembre como organizo y decoro mi balcón con plantas, flores por supuesto no puede faltar y dejarlo bien bien cómodo para poder recibir a la primavera que es la estación que más me gusta supongo que a ustedes también me gustaría que me cuenten acá abajo que estación les gusta más y por qué me encanta compartirlo así que me encantaría leer sus comentarios bueno espero que les guste este vídeo estoy acá con las vocecitas de mi hijo siempre acompañada por ellos que hacen más lindo todo 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 todas mis rutinas bueno acuérdense de suscribirse si todavía no lo hicieron si les gustan mis vídeos pueden compartirlos darle like y acuérdense de apretar la campanita para que no se pierdan ninguna novedad cada semana lo primero que hago cada mañana es lavarropa preparo el lavarropa con mi kit de lavandería de Amway Home que son todos productos orgánicos son los que siempre uso desde hace unos años que los vengo usando y siempre con excelentes resultados y por eso con total confianza los puedo recomendar el sistema de oxigenación del blanqueador que utilizo es excelente porque penetra en las fibras de cada ropa sin dañarlas y alarga la vida de las de las prendas de las telas súper conforme con cada resultado y el suavizante que deja un aroma súper fresco bueno continúo con la limpieza inmediatamente aprovecho que mis hijos están a punto de levantarse y comienzo en este caso con el baño y estoy preparando el desinfectante Pursu del que siempre les hablo es orgánico así que yo tengo pongo toda mi confianza en ellos sé que hay certificados certificados que avalan que son orgánicos y biodegradables así que puedo también recomendárselos a todas las mamás que tenemos que tener todo el cuidado posible con nuestros hijos y no enloquecernos con lo que está pasando y usar cualquier producto que desinfecte pero que esté lleno de cloro y dañe las vías respiratorias ya sabemos que silenciosamente el cloro va provocando el cáncer bueno y ahora estoy usando este producto excelente también de Amway Home que es el limpiador concentrado para espejos y vidrios lo bueno de este producto es que no necesite enjuague y deja brillante todas las superficies entonces lo que hago es prepararlos en la pistola rociadora que viene específica con la medida en medio litro yo coloco media tapa de producto de los vidrios L o C para vidrios L o C para vidrios L o C para vidrios Bueno, esta es la parte más linda de cada día compartir con mis hijos y de paso hacer un break descansar y tomarme un segundo desayuno a media mañana con ellos porque yo me levanto muy temprano a las seis y media y aprovecho para tomar energías y comenzar con la segunda parte algo que es infactable con el desayuno siempre les doy la vitamina C a los dos a Guille y a Edmundo los puedo poner molidos en yogur con cereales como en este caso pero a veces también lo puedo poner en un jugo de naranja o de frutas y les encanta así que yo me aseguro que tienen su cuota de vitamina C que es muy importante en este momento esto no puede faltar porque es lo que nos mantiene a todos protegidos con el sistema inmunológico bien, bien, bien fuerte y las energías altas en mi caso también ayudo a mi cuerpo y mi piel y esto es algo que les quería mostrar hace un tiempo esto es típico de esta zona de Santa María Catamarca en Argentina el mate cebado bueno, inmediatamente continúo con los vidrios aprovechando que los chicos ya desayunaron y se fueron a jugar así que comienzo con mi LOC para vidrios es muy fácil por más que hayan ventanales grandes es muy fácil porque no necesito enjuagar así que lo único que hago es rociar pasar un paño y por último pasarle un papel tisú para sacar brillo listos los vidrios pero ahora me falta este no sé si se ve todavía está sucio así que ahora nos vamos a dedicar a esto estos son todos los vidrios de la ventana de la cocina comedor son muy grandes y lindos pero hay que limpiarlos lo mejor es que se pueden conseguir todos estos productos biodegradables son varias líneas que me van a ver a mí utilizando en cada video nutrición belleza limpieza de hogar y corporal y se los consigue directamente asociándose con una fábrica así que no importa en qué lugar del mundo vivas lo podés conseguir desde tu celular y te llega a tu domicilio así que les voy a dejar acá abajo en la caja de comentarios los enlaces para que puedan verlos y también les puedo dejar mi whatsapp personal para que se comuniquen directamente conmigo conmigo Gracias por ver el video. 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 ¿Ponemos los dibujos? ¿Sí? Gracias por ver el video. ¿Qué? Gracias por ver el video. ¿Qué? Yo me puse a armar lo que sería la carpeta donde juntamos todos los trabajitos del año. Bueno, Guille era encantada con todos los Zoom. La verdad es que no nos costó nada sentarnos cada día a hacer algún trabajo porque Guille disfruta un montón ponerse a pintar, escribir, leer, le encanta. Así que muy contenta. Y yo por supuesto también porque me encanta verla disfrutar, hacer algo que es para su crecimiento. Y bueno, así más o menos quedó armada la carpetita de Guille con todos sus trabajitos. Lo fue haciendo durante años. Lo fue haciendo durante años, son varios. Este es con plastilina. Muy bonito. Muy bonito trabaja. Esta poesía la escribió ella. Le hizo el dibujito. Todo con su nombre. Esto también lo escribió ella. Bueno, acá son algunos trabajitos que me sardé yo. Todo quedó muy bonito, la verdad. Súper satisfecha. Este es un Agustín que corresponde al nombre de su colegio. Miren esta bandera brillosa, guau. Y miren esto. ¿Qué estás haciendo Edmund? Parado en la silla. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oh, no. Suck it.